Bueno, particularmente el día martes se registró el consumo más alto histórico de la provincia. O sea, hubo unos días, una serie de días de calor que generalmente las elevadas temperaturas, la característica que tiene ante persistencias que cada vez se va acumulando o se van produciendo mayores consumos eléctricos. Ayer la demanda de la provincia estuvo en el orden, completamente, salta en su totalidad, en el orden de los 460 megavatios. Eso superan alrededor de un 10-12% el récord anterior de demanda, pero que había sido en un mes de julio y aproximadamente del 2016. En otro, digamos, por un lado otro contexto climático y económico que estaba resurgiendo en ese momento, la demanda fue de 410 megavatios. Estamos hablando de que superamos un récord provincial, pero además también nacional. Sí, en materia nacional todavía la demanda encuentra, porque la zona de calor fue particularmente del norte y en zona que, ponderado en lo que es toda la República Argentina, ha sido todavía inferior. Hay valores de demanda del orden de los 26-27 mil megavatios que se registraron en diciembre del año pasado, enero de este año, que todavía son históricos, pero probablemente van a ser superados en atención a las altas temperaturas que se están registrando. Lo que sí te decía recién es que esta demanda de salta particularmente se registra en un contexto del noviembre más cálido para las ciudades altas en los últimos 40 años. Así que la verdad que son valores muy altos y combinados con un ambiente de sequedad y demás que hace que la demanda eléctrica crezca, ¿no? ¿Y cómo se espera que sea diciembre? Me imagino que ya van planificando. ¿Y cómo se va comportando todo el tema del trabajo de ustedes? Bien, diciembre normalmente también se prepara para demandas altas. Lo que ocurre es que muchas veces la solicitación es menor porque empiezan determinados días, lo que son días hábiles, la demanda puede bajar porque ya hay colegios que no están trabajando, hay oficinas que a lo mejor tienen menos gente por el esquema de vacación, entonces eso hace que la demanda pueda bajar. Pero sí, seguramente se están esperando demandas altas. Y lo que muchas veces en eso puede preocupar más es la aparición, acto seguido, de las demandas o de los días de calor, de tormentas muy fuertes que provocan daños. Esto pasó hace unos días en la zona de Tartagal, el otro fin de semana con viento muy fuerte, Orán, Tartagal, General Mosconi, también en el sur de la provincia, en el este, en Joaquín Megonzal, en Las Gitas que se registraron fuerte viento y con una mezcla de cosas. Por un lado, con el ambiente seco y altas temperaturas, en algunos lugares incendios. Y después sobrevinieron tormentas muy fuertes, comiendo muy fuertes, que ocasionó la caída de postes. En esa tormenta entre Orán, Tartagal y lo que había ocurrido en el sur y este de la provincia, se cayeron más de 50 postes. ¿Qué consume más? Recién charlamos también de esto, ¿no? Más allá de lo que tiene que ver con el ventilador o el aire acondicionado. ¿Cuáles son los artefactos que más consume? Bueno, ahí normalmente el aire acondicionado es de mayor potencia, con lo cual estamos hablando de mayor consumo de energía que un ventilador. Después dependerá de la potencia que se está usando y la cantidad de horas. Porque usted, como charlábamos recién, decía, bueno, el aire acondicionado tiene más potencia, pero a lo mejor uno lo usó dos horas y el ventilador que tiene menos potencia lo usó diez horas. Entonces el consumo a lo largo del día es más extenso. Lo que sí lo invitamos a visitar es nuestra página web con los simuladores de consumo y que cada usuario pueda verificar cuánto puede ser el consumo de ese equipo. Sí lo que se recomienda es que el aire acondicionado, como hicimos recién previo a entrar a esta sala, que esté seteado en 24 grados, que es una temperatura confortable y de esa forma no consume tanta energía. Porque si estamos hablando que normalmente uno, y aparte no está en la sala, lo pone a 17, 18 grados, el consumo de energía va a ser más alto.